¡Ajde, dule! ¡Tri corre pena, la! ¡Uuuh, veí como se otvara gol en el destino! ¡Bravo! ¡Pration! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡ ¡BRAV! ¡U, bre, jebe, mu, cunce! ¡Paz, lejera! ¡BRAV! ¡Gracias! ¡Vamos, bremequer! ¡Vamos, bremequer! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Uh, no es el duco. ¡Gracias! 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 ¡Pasi, este león. ¡Gracias! ¡Ralas! ¡Fale, suelo! ¡Ralas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajde, Luka, tuyo! ¡Bravo, Luka! ¡Badlo! ¡Badlo! ¡Ajde, Luka! ¡B cameo! ¡Babla, Tenko! ¡Bardıraf! ¡ tickle dejechen lasno! ¡bravo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!